Hola amigos, soy Carolina, la dueña del Romano, y les quiero contar que estaremos presentes en la Feria El Hacedor de Hambre. Del 23 al 26 de noviembre en el Parque Padre Ustado, para ofrecerles las mejores pizzas artesanales italianas, que solamente las tenemos en... Y en el Romano, por supuesto. ¡Los esperamos!